MISION GENERATION MISION GENERATION comenzó como una clase de ética en 1999 y nació de una simple idea, llegar a la sociedad de Jesús a través de las escuelas. El proyecto piloto se inició en tres escuelas de Bolivia con sólo 44 estudiantes y los resultados fueron tan poderosos que las demás escuelas esperaban impacientemente para participar en el programa. En el año 2004, el gobierno de Bolivia autorizó implementar este programa en todas las escuelas del país y el Congreso de ese país decretó que MISION GENERATION produjera sus planes de estudio y entrenara tanto a profesores como a grupos de padres. MISION GENERATION es una organización sin fines de lucro que desarrolla y distribuye un plan de estudios de carácter basados en el desarrollo de la Biblia, utilizado en las escuelas públicas y privadas en Latinoamérica. El programa tiene como objetivo introducir a los niños, maestros y padres a la palabra de Dios mediante la capacitación, la aplicación práctica y fomentando el crecimiento espiritual a través del estudio personal, es decir, llevando al Evangelio a la red más grande del mundo, los sistemas escolares a nivel nacional. El programa pretende ayudar a los estudiantes a realizar un plan para llevarlos a la dependencia espiritual en Jesucristo y en la dirección del Espíritu Santo, así como lograr que puedan hacer un trabajo que los lleve a la vanguardia de la independencia económica de los padres y el gobierno, y lograr una vida conforme a la interdependencia social y a la comprensión de que necesitan a otros para cumplir sus destinos. Mission Generation, la voz de los niños en toda América Latina.